Oye Víctor, ¿qué estás haciendo? Churra A ver David, para empezar vamos a sellar la carne En un sartén a fuego alto vamos a colocar aceite y luego la carne Pero a la carne no le he hecho nada, no la condimento o algo Claro, pero solo con sal y pimienta Ok Eso sí, hay que sellarlo por ambos lados Una vez listos los retiramos y vamos a aprovechar todo el sabor que dejaron En el mismo sartén agregamos achiote y vamos a saltear unas cebollas Para así crear la base de este plato Oye, ¿saltear es cuándo? ¡Uy, ese man! ¡Vacantísimo! A ver, a ver, concéntrate, aún no terminamos Agregamos tomates, pasta de ajo y cilantro Vamos a incorporar todo muy bien Agregamos pasta de tomate y para que todos los ingredientes se integren Vamos a agregar un poco de agua Oye Víctor, ¿y qué tiempo más o menos tengo que dejar cocinando esto? Aproximadamente de 3 a 5 minutos Pero no te preocupes, esto va agarrando consistencia Más o menos te queda algo así Chuta, ahí cambia la cosa pues Condimentamos con un poco de sal y comino Mezclamos todo muy bien Y estamos listos para que la carne se termine de cocinar en la salsa Asegúrate de que la salsa cubra toda la carne Y si es necesario, la vas bañando regularmente Así como que, como que la jugueteo Exactamente Y agregamos cilantro Para aportar algo crocante, vamos a saltear unos vegetales En el sartén vamos a poner un poco de mantequilla Agregamos cebolla y pimiento de colores, verde y rojo Salteamos y con eso terminamos nuestro plato Y ya, lo acompañas con papas y huevos fritos Los infaltables, los compañeros de la vida del churrasco Sus mejores amigos Cada vez te quedan peores este asunto Ya, pues hola Ya, pues hola CC por Antarctica Films Argentina